Ahora con Romina Ríos, porque hay mucha expectativa por el acuerdo al que puede llegar nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, pero esto implica algunas nuevas políticas en materia de impuestos o de servicios, mejor dicho, para decirlo más claramente. Sabemos que muchos servicios están subsidiados y que ahora eso va a cambiar. Romina, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, un placer, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias Romina por estar siempre ahí, cada vez que necesitamos poner un poco más claro, ¿cómo viene? Si es que ustedes tienen un poco más claro, ¿cómo va a venir la nueva escala de subsidios una vez que se llegue el acuerdo final, que parece que va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en principio, como vos mencionabas, al estar en tratativas no se ha filtrado todavía el texto completo de este acuerdo y no siempre tiene, digamos, de lleno todo lo que se va a aplicar, son lineamientos y falta todavía que se apruebe, por eso también es el problema de que se filtre antes de tiempo. En principio, los servicios de los que se trataría serían de la electricidad y del gas, que son los que tienen subsidios aplicados. Algunos subsidios los vemos de manera directa, por ejemplo, cuando vemos la aplicación de la tarifa social, que el usuario lo puede ver en la factura, y otros de los subsidios son al precio, por ejemplo, en la boca de pozo del gas que se paga, que nosotros no lo vemos en la factura, pero se discute, digamos, internamente cada vez que se hace una revisión tarifaria. Entonces, en principio, lo que se quiere aplicar, el principio general es la reducción, ir reduciendo todos estos subsidios que ocupan gran parte de lo que es el PBI de la Argentina. En principio va a empezarse con lo que es la electricidad, hay un primer punteo que se está haciendo de que se va a tratar lo que es la geolocalización, es decir, ciertos barrios ya van a estar automáticamente con la quita del subsidio en lo que es el AMBA por encontrarse en determinada geolocalización, en el barrio de Palermo, en Olivos, etc. Se supone que tienen un poder adquisitivo mayor, por eso viven en ese lugar, ¿no? Creo que viene por ahí. Sí, exactamente. El de la geolocalización va por lo que es el precio del metro cuadrado de la propiedad. En esa evaluación va, por lo tanto, ahí puede también caer en un criterio arbitrario aquellos que estén en esa zona pero no tengan el poder adquisitivo para pagar el 100% de la tarifa. Puede haber sido alguien que heredó, ¿no? Un departamento, por ejemplo. No es que lo compro, no es que le sobra la plata. Tal cual. Son esas propiedades que vienen heredadas de hace años, entonces el actual propietario, el sucesor, digamos, no estaría en condiciones, obviamente, de afrontar el 100% de la tarifa o de algún inquilino que haya tenido la posibilidad de alquilar allí a un precio que medianamente fuera accesible, pero bueno, obviamente los ingresos no se condicen con la propiedad. Entonces, se puso, en principio, un nuevo criterio para esta segmentación de tarifas que es el nombre propio que lleva, digamos, que va a ser tener en cuenta el índice de variación salarial y este índice de variación salarial va a ser tenido en cuenta el que fue el del año pasado, todo el 2021, que en un promedio fue aproximadamente un 53 o 54%. Entonces, se va a tener en cuenta para todo el aumento del año calendario del 2022 y del 2023, después se va a hacer el cálculo. Entonces, ¿qué dice este principio? Dice que se va a tener en cuenta, van a haber algunos usuarios que tienen plena capacidad de pago, es decir, que tienen altos ingresos en el grupo familiar, entonces pueden pagar el 100% de la tarifa sin ningún tipo de subsidio. Va a haber otro grupo de usuarios que son los que están actualmente en el régimen de la tarifa social que ellos van a pagar, digamos, del índice de variación salarial del año pasado un 40%. Es decir, que si fuera el 53% van a pagar un 21% aproximadamente de aumento en todo el año para el servicio de electricidad o de gas como después se vaya a estipular. Y va a haber otro grupo que no va a entrar ni en ese poder adquisitivo tan alto, ni en la tarifa social, que generalmente es el sector trabajador, aquel que tiene ingresos en blanco, que a lo mejor tiene dos vehículos, pero que no tiene, digamos, la capacidad suficiente de pagar el 100% de la tarifa, que ellos van a pagar un 80% de ese índice salarial, que vendría a ser aproximadamente un 40%, un 42% de aumento en la tarifa de ese año calendario. O sea, no es simple el tema, no es fácil de aplicarlo. Sobre todo para los usuarios va a ser difícil también identificar. Exactamente. Sobre todo porque, bueno, la realidad es muy distante de unos a de otros, a lo que es, por ejemplo, ya tenés lo que es el AMBA, de lo que es la provincia de Buenos Aires, a lo que es provincia de Mendoza y al resto de las provincias del país. Entonces hay que ser muy minucioso y muy cuidadoso con el criterio a aplicar para que justamente no se caigan en algunas arbitrariedades. Sin embargo, es cierto que sí, evidentemente hay familias que sí pueden pagar el 100% de la tarifa y hay familias que ni siquiera acceden a los servicios públicos básicos, que son esenciales y que son necesarios para que puedan desarrollar su vida digna. Romina, en cuanto al gasto en Mendoza, tiene ya una tarifa diferencial, ¿no? Claro. A su vez, a nosotros en Mendoza también tenemos aplicado la ley de zona fría. Entonces tenemos otro acondicionamiento ahí, cómo se va a superponer la ley de zona fría con esta quita de subsidios, cómo se va a ver reflejada acá en Mendoza que por lo menos el 100% de los mendocinos ya estamos alcanzados, luego nos dividimos entre el 30% y el 50% de descuento en la tarifa. Así que eso es algo también a rever y que una vez que esté aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario, en diputados, en Senado, todo por el Congreso completo, pase al directorio del FMI, recién ahí creo que van a poder dar mayor información porque esto también está todo como un poquito resguardado y ahí poder un poco llevar tranquilidad a ciertos usuarios que están pendientes de este tema, si va a haber tarifazos, no va a haber tarifazos. Entonces es la verdad que preocupante en este estado actual con la inflación que tenemos. Claro. Agustina. ¿Cómo estás, Romina? Buen día, gracias por atendernos. Tenemos que recordar que en la provincia además está ya dispuesto un aumento en el caso de la luz, en este caso dispuesto a nivel nacional y que es retroactivo a marzo, si mal no tenemos entendido, ¿no? Con lo cual, para que los usuarios tengan en cuenta que en la próxima facturación seguramente van a tener ese aumento del 20%, ¿no? Exactamente. Mirá, en la electricidad fue un poquito menos acá en Mendoza, pero lo cierto es que en la tarifa de electricidad nosotros siempre tenemos dividido en tres partes, lo que son los impuestos, lo que es el costo de abastecimiento que lo regula la nación, que ese es el que está pendiente, digamos, de aumento, y el valor agregado de distribución que es lo que regula y aumenta la provincia, que es lo último que aumentó. Por eso, en los consumos que tengan los usuarios van a haber un aumento en esta factura que venga porque ya se aplica justamente a estos periodos de consumo. Y en el gas, lamentablemente también tuvimos el aumento que fue hace una semana, ya están los cuadros tarifarios aplicados para todo el país, que en principio el impacto promedio que va a tener en las facturas va a ser también de un 20%, que era un poco lo que habían anunciado o prometido las autoridades nacionales que no se iban a pasar de ese porcentaje. Pero todavía falta, esto es para todo lo que es la distribución del gas, falta lo que es el valor en la boca de pozo, que es el precio del gas, digamos, que ese todavía no se ha establecido, está a cargo de la Secretaría de Energía, entonces aún no se sabe qué va a pasar, porque si de otorgarles ese aumento nos pasamos del 20% que habían prometido, por decirlo de alguna manera. Romina, vamos a esperar entonces, y una vez que tengamos más claro el panorama, con la letra chica te vamos a convocar de nuevo para explicarle a todos nuestros televidentes y a todos los usuarios cómo va a quedar el cuadro de tarifas del gas y de la luz. Te agradecemos el contacto. Muchas gracias. Por favor, un placer, muchísimas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Romina Ríos, de Protectora. La de ahí.